El poder de los padres que oran. Capítulo 9. Desarrollar apetito por las cosas de Dios. Cuando leemos en el periódico sobre jóvenes que roban, matan, destruyen propiedades o son sexualmente promiscuos, podemos estar seguros de que esos individuos no tienen un temor de Dios saludable ni una buena comprensión de sus caminos ni hambre por las cosas de Dios. Algunos de ellos, puede que sea incluso de familias cristianas y hayan recibido a Jesús, pero por no haber sido enseñados en el temor de Dios y anhelar su presencia, están controlados por la carne. Temor de Dios significa tener un profundo compromiso de respeto, amor y reverencia por su autoridad y poder. Temor de Dios significa temer a cómo sería la vida sin Él y estar agradecido de que a causa de su amor nosotros nunca tendremos que experimentar tal desesperación. Significa hambre por todo lo que Dios es y lo que Él tiene para nosotros. Existe tanto en el mundo para desviar la atención de nuestros hijos de las cosas de Dios. El diablo se acercará a cada niño con su agenda y plan para ver si ellos ceden a Él. Pero si nosotros hacemos nuestra parte de enseñar, instruir, disciplinar y entrenar a nuestros hijos en los caminos de Dios, cuando les leemos historias de la palabra de Dios, les enseñamos a orar y creer que el Señor es quien ha dicho ser y que hará según ha declarado. Cuando les ayudamos a asociarse con amistades puras, les enseñamos que el caminar con Él trae gozo y plenitud, no aburrimiento y restricciones. Cuando oramos con y por ellos referente a Él a todo, entonces nuestros hijos desarrollarán hambre por las cosas de Dios. Ellos sabrán que las cosas de Dios son prioritarias, serán controlados por Dios y no por la carne. Desearán sus caminos, su palabra y su presencia. Temerán a Dios y vivirán una vida más larga y mejor, porque el temor del Señor multiplica los días, más los años de los impíos serán acordados. Cuando mi esposo y yo supimos que nos íbamos a mudar de California a Tennessee, el primer motivo de oración fue encontrar una gran iglesia con un grupo de jóvenes excelente. Esa oración fue contestada y fue la razón principal que permitiera a nuestros hijos hacer este gran ajuste con éxito, porque fue en su nueva iglesia y grupo de jóvenes donde encontraron buenas amistades y continuaron creciendo en su relación con el Señor. Encontrar una iglesia que esté enseñando activamente la palabra de Dios, mostrando su amor y compartiendo el gozo del Señor con sus hijos y jóvenes, hará una gran diferencia contribuyendo a que sus hijos desarrollen un hambre por las cosas de Dios. Comienza ahora mismo orando por tu hijo para que tema a Dios, tenga fe en él y en su palabra y desarrolle el tipo de corazón que le busque. Esto pudiera ser el factor que determina si tu hijo experimente una lucha constante en la vida, en la carne, o que esté satisfecho y bendecido viviendo en el espíritu. Recuerda, temer al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nunca es demasiado temprano para comenzar a hacer esto. No esperes otro minuto. Señor, yo oro por Marco Samuel para que constantemente se incremente su apetito por ti. Que él desee tu presencia, pasar tiempo contigo en oración, alabanza y adoración. Sale un deseo de la verdad de tu palabra y amor por tus leyes y tus caminos. Enseñales a vivir por fe y ser dirigidos por el Espíritu Santo, teniendo la disponibilidad de hacer lo que tú le orientes. Que él esté tan consciente de la llenura de tu Espíritu Santo, que cuando sea apocado en cualquier medida, de inmediato corra a ti para ser renovado y refrescado. Oro para que su espíritu no ofrezca lealtad a algo ajeno o que se desvíe fuera de ti, sino que más bien sienta repulsión por las cosas inmundas y por todo lo que se oponga a ti. Que una profunda reverencia y amor por ti y tus caminos coloree todo lo que él haga y toda decisión que tome. Ayúdale a comprender las consecuencias de sus oraciones, de sus acciones y a conocer que una vida controlada por la carne tan solo cosechará muerte. Que él no sea sabio en su propia opinión, sino más bien tema al Señor y se aparte del mal. Clamo para que él sea digno de confianza, formal, responsable, compasivo, sensible, amoroso y dadivoso con los demás. Líbrale del orgullo, vagancia, pereza, egoísmo o lujuria de la carne. Suplico que él tenga un espíritu dócil y sumiso que diga sí a las cosas de Dios y no a las de la carne. Fortalécele para que esté firme en sus convicciones. Imploro que él siempre desee ser miembro activo de una iglesia cristiana. Alerta a la verdad de tu palabra y al poder de la adoración dirigida por el Espíritu Santo. Enseñanza y oración. Mientras que él aprende a leer tu palabra, escribe tu ley en su mente y en su corazón para que siempre camine con la segura confianza de la justicia de tus mandamientos. Mientras él ejercita el orar, que pueda aprender a escuchar tu voz. Yo oro para que su relación contigo nunca se torne tibia, indiferente o superficial. Que siempre exista el fuego del Espíritu Santo en su corazón y un firme deseo de las cosas de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Enseñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre.